¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Priscila y el día de hoy te voy a enseñar a hacer unas pizzas súper ricas hechas con harina de avena. Estas pizzas son súper fáciles de hacer y muy ricas, así es que no tienes excusa para no hacerlas, ya que te presento las dos versiones hechas en horno y en estufa. Si quieres aprender a hacer estas pizzas, quédate conmigo a ver el siguiente video. Recuerda que siempre todos los ingredientes te los dejo en la cajita de descripción. Lo primero que vamos a necesitar van a ser dos tazas de harina de avena. Esta la puedes conseguir moliendo copos de avena en una licuadora. Agregaremos también una pizca de sal. También necesitaremos una cucharada de aceite. En este caso yo utilicé de oliva, pero tú puedes utilizar el que tú quieras. Por último, necesitarás una taza de agua tibia. Esta agua no se va a agregar toda de un solo golpe. La iremos agregando poco a poco conforme la avena nos las vaya pidiendo. Ve añadiendo agua de poco en poco hasta que puedas formar una bola con esta masa. Decidí dejar el clip en cámara rápida para que puedas observar cómo es que va tomando consistencia la mezcla de poco en poco. En un principio la masa parece muy chiclosa, pero con el paso del tiempo y del amasado se le va a ir quitando. Como podrás ver, aquí ya se podía formar la bolita, solamente que se seguía sintiendo muy seca la masa y agregué un poquito más de agua. En esta masa no aplica la regla que hasta que se te despegue de las manos te darás cuenta que ya está lista. Únicamente te tienes que cerciorar que puedas hacer unas bolitas como estas, que estén muy elásticas, para que sepas que ya está lista. La tapamos y dejamos reposar por 10 minutos. Ya que hayas reposado, te darás cuenta que tu masa se secó un poquito, ya que la avena tiende a absorber mucha agua. Así es que no te preocupes, no pasa nada. Cuando estés haciendo tus bolitas para estirar la masa, vas a agregar un poquito de agua si lo crees necesario. Agrega únicamente poquita y esta agua agrégala únicamente a la bolita que vas a estirar, porque si la agregas a tu masa completa, se volverá a absorber y tendrás que añadir más agua. Y una cosa más, el agua que estés agregando tiene que ser de la misma taza con la que iniciamos en un principio, porque cuando la amasamos no nos terminamos el agua. Aproximadamente sobró un cuarto de taza o un poquito menos del cuarto de taza de agua, y eso nos va a ayudar para seguir hidratando la demás avena. Y ahora sí, con la ayuda de un rodillo o una botella limpia, podrás estirar tu masa. Si te das cuenta, es una masa que es muy flexible, no se rompe. Si está bien hidratada, todo saldrá muy bien. Y con la ayuda de un plato y un cuchillo, le di la forma a mi pizza. Y ya con la ayuda de mis dedos, fui haciendo la orillita. Y ya lista, la pasamos a una charola para meterla al horno. Llevémosla al horno a 180 grados centígrados durante 15 minutos, o hasta que veas que tus orillas ya están doradas. Aquí también te dejo un clic rápido de cómo es que yo preparo mi salsa de tomate para mi pizza. Estarán apareciendo todos los ingredientes en la pantalla, o también recuerda que te lo dejo en la focita de descripción. Licuamos todo y reservamos. Sacamos la base de nuestra pizza al horno y le pasamos una espatulita por abajo para despegarla. Y ahora sí, podemos empezar a montarla. Agregamos nuestra salsa de tomate que ya habíamos hecho y añadimos los ingredientes que queramos. Puedes utilizar queso mozzarella o queso manchego. Si no consumes productos de origen animal, puedes utilizar algún queso vegano. En esta ocasión la hice de champiñones con espinacas. Y la llevamos nuevamente al horno. Como a mí me gusta muy crujiente, yo la dejé 15 minutos adentro, pero puede ser un poquito menos tiempo. Ya pasó el tiempo de horneado de nuestra pizza, así lucirá. Yo la dejé bastante dorada. De hecho no era necesario hacer eso con el cuchillo, solamente hacer presión y solita se iba a cortar. Por eso se me empezó a despedazar un poquito, pero de todas formas esa pizza está súper deliciosa. Y ahora para la pizza de sartén, haremos el mismo procedimiento con la masa. La dejaremos 6 minutos a fuego lento y después agregaremos los demás ingredientes. Solamente procura hacer esta pizza en un sartén que tenga su tapadera, para que la puedas tapar y haga el efecto como de horno. Ya agregados los ingredientes, tapamos y dejamos cocinar durante 5 minutos más. Y listo. Así lucen nuestras pizzas en sartén y en horno. Pues bueno amigos, esta fue la receta del día de hoy. Espero les haya gustado mucho. La verdad es que a mí me encantaron esas pizzas. Tienen un sabor tan especial que tienen que hacer. Si estás intentando consumir productos un poco más limpios, esta pizza la verdad es ideal, porque la harina tú mismo la puedes hacer en tu casa. Como te lo comentaba en el video, la avena que tienes en tu casa la puedes poner en la licuadora, licuarla y listo. Ya tienes tu harina de avena. Solo que procura que la avena sea una avena entera y que no sea instantáneo. Para más recetas como estas, no olvides suscribirte, darle like a este video y activar la campanita de notificaciones para que ella te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y ayúdame a compartirlo también con tus amigos y familiares para que ellos también puedan ver esta receta. Los espero en el siguiente video. Bye.